En Blue Jeans, esta es la Máquina de la Verdad. Nueve de la mañana, treinta y seis minutos, llego yo con la Máquina de la Verdad, totalmente polichada, limpia, mira el cablecito. Se lo limpié porque el cable estaba como sucio y ya está limpio otra vez. La Máquina de la Verdad, a propósito de estos días de vacaciones y de carros que se movilizarán por el país en las próximas semanas, hoy en la Máquina de la Verdad les traigo mitos y realidades sobre los carros y los seguros. ¡Ojo! 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 ¡Ah! Primera pregunta. ¿Mito o realidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿El que da por detrás paga? ¡Uy! No, pero no, 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 pero no piensen en eso. ¡Ay, ahora Pilar y Juan Carlos, pues! Hablando de vehículos. ¿A quién le pregunta? ¿A quién le pregunta? No. Pues se ríe. Sí. Para el Pilar se ríe. No, no, no. Hablando de vehículos. No, pongámosle seriedad esto, porque si no, quíteme la cortinilla. Estoy viendo la cara de Juan Carlos. ¡Ah, bueno! Mito o realidad, ¿el que da por detrás paga? ¿Ustedes qué dicen? Paga, sí, señor, paga. Realidad. ¿Realidad? Claro. Realidad. Sí. Realidad. Bueno, vamos a ver qué dice la Máquina de la Verdad. Es realidad. Realidad, sí. Ay, ay, sí. Y ahí Juan Carlos fue el primero, ¿no? Bueno, ¿y por qué realidad? Vamos a ver qué nos dice Daniel Paez, abogado experto en seguros, creador de Hace Seguros. No es un mito que el que pega por detrás paga, toda vez que el Código Nacional de Tránsito determina unas distancias mínimas dependiendo de la velocidad que debo mantener entre vehículo y vehículo. En zonas residenciales, conduciendo a menos de 30 kilómetros por hora, debe mantenerse una distancia de 10 metros. En Bogotá, entre 30 y 60 kilómetros por hora, 20 metros. Conduciendo entre 60 y 80 kilómetros por hora, deben mantenerse 25 metros y más de 80 kilómetros por hora, deben de mantenerse 30 metros de un vehículo a otro. Esa es la razón por la cual en los croquis de tránsito, la hipótesis que generalmente colocan los agentes de tránsito de las posibles causas del accidente es no guardar la distancia mínima entre vehículo y vehículo. Ah, ¿vieron? Pero Mauro, si uno guarda en Bogotá a 30 metros entre vehículo y vehículo, el trancón llega a Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí, por lo menos. No hay que ser tan exagerados, pero sí hay que respetar despacito, despacito como la canción mito o realidad. ¿Ustedes qué dicen? Si uno sale sin documentos del carro, ¿puede pedirle a alguien que se los traiga? Sí, sí. Sí, sí, creo que tiene como 40 minutos, algo así. Sí, sí, sí. Realidad, realidad. Vamos a ver qué dice la máquina de la verdad. Es realidad. Realidad. Y por qué es realidad, vamos a ver qué nos dice Daniel Páez, abogado. Si sale sin documentos del carro, que propiamente dicho, en la actualidad es solamente la tarjeta de propiedad o licencia de tránsito del vehículo, puede pedirle a alguien que se los lleve hasta el lugar donde lo tiene detenido la policía. Es facultad discrecional de la gente de tránsito esperar. Si espera y le llegan los documentos, le hacen el comparendo. Debe levantarse la orden de comparendo. Lo que evita es que el vehículo sea desplazado a los patios. Ah, vio. De todas maneras, tenga su multa. Sí, tenga su multa, papito. Mito o realidad, ¿ustedes qué dicen? Si uno no ha hecho el traspaso y el nuevo dueño del vehículo comete un delito con el carro, ¿usted se mete en problemas? No, es un mito. Yo creo que es un mito. Yo digo que es realidad. Yo creo que es realidad. Yo también. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver qué dice la máquina de la verdad. Vamos. Es realidad. Realidad. ¿Y por qué será realidad? Vamos a ver qué nos dice Daniel de Hace Seguros. Si vendes el carro, lo primero que hay que hacer es el traspaso. Si llega a cometerse un delito o alguna infracción de tránsito, ella recaerá sobre el legal propietario del vehículo que está inscrito en el RUN. Claro que se mete en un problema y en un problema grande, porque además de ahí en adelante le toca pagar abogado para salir del problema, demostrando que de buena fe se enajenó el bien que vendió el vehículo a un tercero y las responsabilidades de ese tercero. Ah, chicharro. Ay, 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 bueno. ¿Y mi ñapa? ¿Mito o realidad? Ustedes que dicen, ¿es verdad que si uno maneja borracho le quitan el pase por un año y hasta se lo pueden quitar de por vida? Sí, señor. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Se le ha pasado a Juan Carlos también, que le gusta por detrás también. Bueno, cuidado. Vamos a ver qué dice la máquina de la verdad. ¿Qué dice la máquina? Es realidad. Es realidad. Es realidad. Conducir en estado de embriaguez sigue siendo una de las problemáticas más graves para los conductores de tránsito en el país. Si es capturado, dependiendo del grado de alcohol que pueda tener en el cuerpo, la sanción puede ir entre 90 y 720 salarios mínimos legales diarios vigente y la suspensión de la licencia de conducción va de 1 a 10 años. Pero, si es reincidente, si es capturado por una segunda vez, la sanción puede ser de un año hasta la cancelación definitiva de la licencia de conducción. Y si es capturado por tercera vez, la sanción, dependiendo de ese nivel de alcohol, puede ser de tres años a la cancelación definitiva de la licencia de conducción. Bueno, ahí está. Todas eran realidad porque velar por la seguridad propia y la de los demás es una realidad. Así que manéjense bien este fin de año y el año que viene. Hasta aquí, la máquina de la verdad.